Gracias, señora presidenta Colavenia. Señorías, buenos días. Se cumple justo estos días, el pasado 14 de marzo, el primer año de la fecha emblemática en la que la vida de todos nosotros cambió por completo. Comenzó para todos nosotros nuestra lucha contra un enemigo invisible, un virus de origen chino, cuyos estragos el Gobierno ocultó bajo una pátina de censura y soborno a los medios de comunicación quienes, durante todo ese periodo, con un promedio de 800 muertos, compatriotas muertos diarios en el pico más alto, ocultaban los ataúdes y lo que nos mostraban durante nuestro encierro domiciliario eran aplausos y programas de humor sobre la pandemia, diarios de la cuarentena. Nos enfrentamos en aquel momento inicial a un enemigo desconocido, pero en esa batalla que ahora llevamos librando desde hace un año, es de justicia reconocer de manera particular la labor que han prestado y que prestan el personal sanitario y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Estamos en la Comisión de Interior y es por ello por lo que hoy este grupo parlamentario quiere rendir su particular homenaje con esta proposición no de ley que hemos presentado a esa labor que han desarrollado y desarrollan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ello supuesto que en ese reconocimiento que de manera particular hemos de brindar a personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad y personal militar, en las comisiones correspondientes, tanto de sanidad como de defensa, hemos presentado solicitudes similares para los respectivos colectivos que están en los ámbitos de influencia de dichas comisiones. Pero hoy nos centramos en los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que son a quienes corresponde tratar en esta Comisión de Interior. Obligamos a nuestros agentes a acudir a primera línea de fuego sin ningún medio de protección. Tuvieron que desplegarse sin guantes, sin mascarillas, sin pruebas PCR, por orden de un indigno ministro del Interior y de una desaparecida directora general de la Guardia Civil, que si algo han demostrado durante su mandato es que no merecen el mando que desempeñan sobre nuestros agentes. Cuando este grupo parlamentario denunció en esta comisión, en las comparecencias del señor ministro, del secretario de Estado de Seguridad, no de la directora general de la Guardia Civil, porque sigue desaparecida, esa falta de medios, la respuesta de los altos cargos políticos fue negar la evidencia, para bochorno de los agentes, de sus sindicatos, de sus asociaciones y también de estos diputados del grupo parlamentario Vox. ¿Saben por qué éramos muy conscientes que estaban mintiendo el señor ministro y el señor secretario de Estado de Seguridad cuando negaban la realidad, cuando decían que nuestros agentes estaban dotados de las necesarias medidas de protección? Estos diputados sabían que estaban mintiendo porque nuestro partido repartió mascarillas a nuestros agentes por toda España, también a los sanitarios, de forma anónima. Así tuvieron que luchar nuestros agentes, llevando a las últimas consecuencias el glorioso lema de nuestro Instituto Armado, todo por la patria, porque nuestros agentes se han visto obligados a darlo todo por la patria. Les ha obligado este Gobierno a dar su vida, a poner en riesgo su salud y la de sus familias, porque las medidas sanitarias y de protección que se nos exigen, y recordemos, se nos facilitaron gratis desde el primer día a los 350 diputados en este Congreso, a ellos se les han negado y se les niegan. Sus familias, señorías, como las que tenemos cualquiera de nosotros presentes en esta sala, creo que pueden hacerse cargo con un mínimo de empatía. Y permítanme que comparta con ustedes una anécdota personal. Yo fui de los primeros políticos en hacer público que estaba contagiada por COVID. Ahora también hará un año. Y digo que fui de los primeros políticos en hacerlo público porque llegó un momento en que, por simple estadística, era imposible que solo los políticos de Vox estuviésemos contagiados, pero solamente nosotros lo hacíamos público. Durante los días de mi aislamiento total, puse un teléfono a disposición pública para poder acompañar a otras personas en su aislamiento que estuviesen solas. Esos días recibí múltiples llamadas en ese teléfono de agentes desplegados por toda España, policías nacionales, guardias civiles y también policía autonómica y, específicamente, agentes de los Mossos de Escuadra. Me trasladaban la angustia que sentían, y no por ellos, sino por sus familias, porque después de estar desplegados sin protección durante aquellos meses iniciales, volvían a sus casas con sus familias y, en no pocos casos, optaron por pasar las noches en sus garajes para no poner en riesgo a sus esposas e hijos. Y hablo de esposas porque fueron, en todo caso, agentes varones quienes me llamaron. Señorían, ¿ustedes piensan que hablo de situaciones anecdóticas de los comienzos de la pandemia? No. Y esa es la triste realidad. La triste realidad es que hoy, cuando ya tenemos un año de conocimiento de esta pandemia, la vida de los agentes se sigue poniendo en riesgo y la de sus familias, porque se les envía a sufrir las consecuencias de su irresponsable política de invasión migratoria, y cuando concluyen su periodo de despliegue en Canarias de manera específica, les devuelven a casa sin una mísera PCR. Eso es lo que está haciendo este Gobierno de España. Me van a negar, durante sus turnos de intervención, esta evidencia que les describo desde su atalaya privilegiada como políticos. Cuando tenemos muertos encima de la mesa, este pasado mes de enero, un informe de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía difundió entre sus unidades la alerta del riesgo de contagio por COVID que sufren los agentes destinados en Canarias, que cumplen específicamente con funciones de recepción de pateras y contacto estrecho con inmigrantes ilegales que llegan a nuestras costas. Disculpe, señorías, que debe de ir terminando. Concluyo, señora presidenta. Con estos antecedentes solicito el apoyo unánime de esta proposición no de ley a todos los grupos presentes en esta Cámara que pretende hacer justicia y que se reconozca como fallecimiento en acto de servicio a nuestros agentes caídos durante la lucha contra la COVID. Agradezco al Grupo Parlamentario Popular el esfuerzo que ha hecho de registrar una enmienda a nuestra proposición no de ley que anticipo que vamos a aceptar, porque aunque en adecuada técnica legislativa aquí solo podemos pedir al Gobierno de España que adopte medidas en relación con los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, nosotros no hacemos política con nuestros agentes y, por tanto, vamos a aceptar esa enmienda, aunque seamos muy conscientes que el Gobierno de España nada puede hacer en relación con la Policía Local y Policía Autonómica, que es a quienes se refieran. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.